para que esperen a la mes porque ellos se van a dar si, pero ellos tienen que esperar a la mes sin placas para atrás no puede volarse para que se salga de ahí para acá quítese la gorra y la mascarilla para que respire bien quítese la mascarilla para que respire bien